Vale, grabando. Un momento y en cuanto me salga ya puedo empezar a grabar. Es un hotel que fue fundado hace muchos años, que ha tenido una vida de más de un año por más o menos. Y ahora Patricia y yo, como te dije un día, Patricia y yo nos conocí desde hace tres años. más o menos, y yo he just metido a her sister, Barbara, pero recuerda que yo insistía en pronunciación de esta palabra. En español, la pronunciación es Barbara, pero en inglés hay dos palabras. En español hay tres palabras, pero en inglés hay dos palabras. Es una buena idea, porque hoy me he conocido a Barbara, quien me ha hablado de su trabajo que consistía de coaching. Una vez me he comentado, mi padre me ha hablado de esta circunstancia, que es la diferencia entre circunstancia y estance. Estance es actitud y circunstancia es circunstancia. O, fach. As a matter of fact, de hecho. En fact, de hecho, as a matter of fact, de hecho también. Hay dos expresiones similares para decir, para decirlo, para decirlo así. Y ahora, afortunadamente, he tenido un buen viaje, un buen viaje en el camino, porque el tráfico fue muy fluido, el tráfico fue el tráfico, porque el tráfico es el tráfico, el tráfico es el tráfico, el tráfico, el suceder, el suceder, el suceder, el tráfico. Y también dijimos que estamos en el tráfico, estamos atascados, estamos sumidos en un atasco. Estamos en el tráfico, el tráfico es adhesivo, para pegar con pegamento, con cola de pegar de carpintero. Y la cosa que he explicado a ustedes antes, es que Barbara y yo, y yo, porque... Porque, ya sabes, soy poliante y por la regla de los malos, yo solo me conocí a ella, así que estaba un poco de dolor, por mi lado, por mi, a propósito de estas cosas, pero como soy polite y lo considero en la sociedad, como un hombre, 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 como un hombre y como un hombre, como un hombre, como un hombre. Ella me dijo a mi, que era el método, que era llamado Kinko, el método de Kinko, y yo le dije a mi que era el origen de Kinko, que era un origen de origen, porque para mí Kinko era un origen de origen de la humanidad, y ella me dijo, que era el origen de la humanidad, y ella me explicó que el origen de la humanidad era en Sudamérica, y en Perú. Entonces, en Perú, es como un origen de origen de la humanidad, porque me recuerda que nuestro secretario, que era Verónica, ella era de Perú, y ella era de Perú, y ella es todavía en Perú. Entonces, usamos la presentación, la presentación es simple, porque en el principio me dijo que ella era, pero ahora... Ella es, porque ahora... se es, porque, bueno, se está casi llegando a mi vida kurta, yo soy de la humanidad este miro, y yo soy de la humanidad y yo soy de la humanidad, y yo soy de la humanidad, pero no, ni solo, At the present we have five secretaries in the office plus another one who is coming on Monday. I don't know the way she will be like, I don't know what her personality will be, what her mood will be, but taking account, bearing in consideration our present secretaries, they are five ones and all of them are wonderful people, they are nice, they are the most, they are really nice people and it's a pleasure for me working with them. So in fact now I am going to explain to you about my office and now at this moment I feel nice in the office but I must confess, I must say that I have had a few ups and downs, but upside down is, to me I don't say upside down is a clear of life because we are not machines, we are human people, human beings, you know, and that's why depending on the circumstances which are not always the same, obviously that's absolutely true. I used to say that one of my ideas in life was such as they are not absolutely true. Why? Because for instance that table mat is green, but it's green for me because to me it's green, but for my necks it will be red maybe, for my other companion it will be blue maybe, and so that's why I say that's why I say that they are not universal truth in life. And well as I was explaining to you about my trip today, my journey, I have had, I have come, I, I, when I was, when I was on the road, driving my car on the road, about, around, I, when I was passing by, when I was passing by, maybe just passing by, when I was, maybe I can't remember, joined by Orcaña, more or less, that, 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 that was, that place, that location, I, that location, I got over the phone to Patricia, my friend, here in Botelago, in his hotel, y me dijo que estaba veniendo a visitar aquí y por la primera razón por mi de venir aquí era para ir a gritar ella y a gritar sus padres. Porque sus padres son muy bonos, muy gente, muy gente, muy gente, muy gente, muy gente, como yo admiro a la gente, y esa es la cosa, y este es el hotel, el nombre del hotel es plazas rurales hotel, en inglés se dice square rurales hotel, pero me imagino que es un error si traduces todo, especialmente los nombres de personas y los propios nombres no son normalmente traduces, pero los propios nombres no son normalmente traduces, pero los propios nombres no son normalmente traduces en otros idiomas, que es el tema, sobre este punto hay que decirles que hay diferencia, por ejemplo, a square, que es la plaza, en Londres, donde he visitado, donde he visitado muchos años, he estado en Londres por casi 13 o 14 veces en mi vida, pero el último día en Londres fue en el cristo de 1997 y 1998, así que 22 años hace, y eso es genial, porque es mi país favorita, porque ahora mismo con el Brexit, la situación puede ser diferente, pero es muy diferente, solo en un modo, porque en el otro lado, el inglés, los británicos serán siempre elegantes, en algún modo, obviamente no todos, como en todos los países, en todos los países, lo que sea, pero normalmente los londres, los ingleses son muy polite, muy puntuales, muy formales, muy smartes, y eso es el tema. Dig zebra, asegurar vídeos, avejamos, en otros senders, ángulos. patterns y时间, directores se whoу to la direct方, pero ahora ya sent to you. . Una idea, reg Bordering to address, el adres, adres, es dirección, you know. But non de dirección, no de dirigir, sino de mandar, no de autoridad, sino sino de coalizó, más de coalizó, sino de autoridad, porque what do you mean que of always stay el director, la dirección de la banca, la dirección de la compañía, la dirección de la oficina, del hotel, el manager de este cantante, el manager de este artista, en este caso, que en este caso, en este caso, en este caso, se le dice la representante de este cantante. El vero cantar, es canción, cantar una canción, cantando una canción, el cantante, el vocalista, Puedes decir que el single es una canción de un álbum, de una publicación, de una grabación. El single es también relacionado con el estado personal, personal state, es decir, single, soltero, casado, es un par de vida, por lo más pronto, como una viuda, cuando uno de sus esposos ha pasado, Cuando uno de los dos conjuges en un matrimonio ha pasado, lo que se sabe por lo que hace people para no que no Yo quiero decir que las personas que se celebran sus bodas de oro o sus bodas de oro o sus bodas de oro, esas cosas se hacen normalmente cuando se han marido por muchos años. Y uno de mis ideas es que el engajamiento y el enamoramiento es como una pill. Porque cuando te encuentras tu partner, todo es como un honeymoon. Cuando conoces a tu conju, a tu pareja, a tu partner, es todo de color de rosas, todo sale bien. Pero a medida que pasa el tiempo, tu mente, tu tempero, tu personalidad, tu apell, tu atracción, tu apell, tu apell. Y por eso, a veces, se va volviendo más débil, se va debilitando. Y por eso, a veces, se va volviendo más débil, se va debilitando. A veces, da lugar a divorcios, a rupturas. Eso es lo que pasa. Yo tengo muchas ideas sobre esto. Porque en mis años, como solicitor, como consulador, como attorney, I would tell you something 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 I would say regarding to justice, to law, you know. Segundo, está demanda, demand, Cobran, que es querella, una demanda criminal, no querella. Demanda es civil. Attorney, es más bien procurador. General Attorney, procurador general. Sobiscitor, es abogado. pero más bien en la traducción en español sería notario. We can also say barriester, lawyer is the most common way to translate abogado en español, español y español, 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 español y español. Cuando terminé mi escuela, cuando tomé mi graduación de la escuela, desde ese año fue un plástico. Cuando estudié mi tres años como estudiante en el Colegio de San José, en Villarreal, Colegios Bernos, en Badajoz, en Extremadura. Pero ahora, en la escuela, creo que el régimen de la escuela en España ha cambiado en estos tiempos. Y puedo decirles que en mis tiempos, cuando era un estudiante, mi curso se llamaba Colegio. Entonces, fui a Madrid a tomar el Colegio, a estudiar Colegio. Estaba estudiando en la Fundación. La escuela más elegante en Madrid, una de las más importantes en Madrid. Estaba en la zona de la empresa. El tema ha estado enseñándose, ha sido tratado, de la compañía de Madrid, hasta la zona de Madrid. una canción, una canción clara, pero, afortunadamente, no se siente así porque no teníamos ni idea de estas cosas, que es un buen tema porque ahora el país es un mes y es un mes y es el principio de lo que viene pero la cosa es que me sentí muy bien en la fundación porque me sentí muy bonita, las más importantes y más elegantes y el principal ciudadano en Madrid, yo confieso que me quedé, pero eso es cierto porque mi familia es uno de los más importantes en Madrid y en el país, especialmente en Madrid, porque yo soy un maestro, mi padre era un solicitor que me confundí en mi actual office, mi actual office, el que he estado trabajando en los últimos 21 años y eso es el tema, eso es el tema, y me sentí muy bien y me sentí, pero no me sentí nada porque es como un peat, cuando te metes algo, cuando te metes un partner, en el principio todo se fue un poco de cosas, pero cuando te metes algo, cuando te metes algo, cuando te metes algo, cuando te metes algo, te metes algo, cuando te metes algo, cuando te metes algo, cuando te metes algo, como te metes algo, yo te he dicho que has hecho un buen momento, en mi conversación, en mi Madness y en milink, Pero en realidad, en realidad, la vida es difícil y por eso, en mi opinión, debería tener que ver el punto de vista de la positiva. Porque en todo lo que sea, en todo lo que sea, en todo lo que sea, hay una sensación de felicidad. Así que, eso es bueno para hoy, eso es bien para ahora, y voy a decir bye, bye, bye. Gracias por recibirme. Bye, bye.